El aumento en los contagios del COVID-19 exige buenas actitudes de todos nosotros como estas que recomienda la Facultad de Psicología de la Universidad Conrad Lorenz. Consulte sitios oficiales y confiables sobre el COVID-19 para tener mejor entendimiento de la enfermedad y su tratamiento. No crea en todo lo que le llega sobre curas milagrosas. No comparta por redes sociales información sin confirmar, tampoco revele nombres de personas contagiadas o sospechosas de estarlo. Eso podría generar prejuicios y actitudes ofensivas contra ellas. Procure no hablar despectivamente de las personas contagiadas. Evite apoyar acciones discriminatorias. El lenguaje debe ser respetuoso con las víctimas. Promueva la empatía con las personas contagiadas. Ayúdeles, por ejemplo, a hacer las compras que requieran. Que sientan el apoyo y la comprensión de todos los demás. Cualquiera en cualquier momento puede contagiarse, así que póngase en los zapatos de las personas contagiadas. No ayude a empeorar la situación con su comportamiento. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.